¡Vamos con un fuerte aplauso al hombre más fuerte del Uruguay de Latinoamérica! ¡No sabía! Marcelo Caraballo, bienvenido. ¿Cómo andás? Un gusto, muchas gracias. ¡Apa! Hay que ver si es el más fuerte, ¿eh? ¿De Florida? ¡No, qué ganas de ver! ¡De Florida, Catita! Mirá, ¿qué pasa en Florida, Dios mío? ¿Qué pasa en Florida? ¿Quién es la tierra de Florida? ¡Ah, semillero de grandes... De figuras. Se vino jovencito, ¿no? Se vino jovencito. A los 16, ¿te veniste? 16 años. ¡Qué maravilloso! Y bueno, desde entonces he estado acá en Montevideo y bueno, viajo cada tanto a Florida a visitar a mis familiares. Ahora, ¿cómo nace esta pasión por el Strongman? Es una disciplina la cual yo no conocía. Sí. Y la vine a conocer en un gimnasio que yo entreno hoy en día, que es el gimnasio Spartacus. Ajá. Es la persona que nos brinda los implementos y demás. Y bueno, yo empecé a entrenar ahí como uno más, ahí entrenando por entrenar, ¿verdad? Y el dueño del gimnasio me vio que tiraba relativamente kilos bastante pesados y de ese día me habló para poder incursionar en el mundo del Strongman con un atleta también que practicaba esa disciplina hace un año ya y habían competido en el nacional, que fue el primer nacional, que fue hace ocho años. Y bueno, desde entonces pude saber lo que era la disciplina en sí de los hombres y las mujeres más fuertes del mundo y del Uruguay. ¿Cuáles son las principales bases de esta disciplina? Por ejemplo, esta disciplina lo que tiene es que tiene implementos que en realidad no están hechos para moverse. Como te puedo decir, como una rueda, un tractor que pese 500 kilogramos, una piedra Atlas, que es un implemento que es... Y ya estamos viendo, ¿es esa que estamos mostrando ahí? Exactamente, exactamente. Son implementos los cuales... ¿Cuánto pesa esa? Esa en realidad pesa 100 kilogramos. Desde ahí hacia arriba, por ejemplo, la mancuerna, 70 kilogramos, hasta 100 kilos hemos hecho. Con una mano solo. Con una mano. Qué tremendo, ahí estamos viendo también. ¿Y cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo todos los días entrenás? ¿Cómo haces? Esta disciplina desgasta mucho, ¿verdad? Son dos días a la semana de entrenamiento específico, con implementos específicos de Strongman, ¿verdad? Como son yugos, piedras Atlas, mancuernas. Y al ser muchos kilos en los implementos, ¿verdad? Uno necesita una recuperación, por ejemplo, de 24 a 48 horas. Claro. No es que podés entrenar todos los días. Exacto. Claro, por la exigencia. Hemos visto a través de la televisión, es muy de los yankees esto, cómo trasladan camiones y un montón de cosas que se ven. Bueno, exactamente. ¿Va por ahí también? Sí, sí. Hemos, de hecho, tenemos el récord nacional de deshinchada de un avión, en conjunto con la gente de la Fuerza Aérea, que nos dio la posibilidad de deshinchar un avión. No me acuerdo bien el nombre del avión, pero creo que pesaba alrededor de 6.000 toneladas. 6.000 toneladas. Tremendo. 6.000 toneladas. No, no, no. El tema de deshinchada de camión también, se hace deshinchada de camión, se ha hecho, como digo, también, el volteo de cubiertas de media tonelada, piedras Atlas, mancuernas, hasta ha habido deshinchadas de barcos, por ejemplo. Yo hoy en día formo parte de lo que es las Fuerzas Armadas, estuve seis años embarcado en las Fuerzas de Mar, navegando y demás. Y en ese entonces también participé en mi primer campeonato del hombre más fuerte de Uruguay, ¿verdad? Y, bueno, cumpliendo también las actividades normales de cualquier marino militar. Y cómo, me imagino, además, haciendo ese esfuerzo, el tema del corazón, el estudio de todo el cuerpo, de tanto peso que levantar, digo, ¿hay un control médico constante? Desde mi parte, yo me controlo el tema de articulaciones, columna y demás, para poder llegar en óptimas condiciones a previas competencias, ¿verdad? Claro. Hoy en día, hace siete años que practico esta disciplina, la gente que lo ve por fuera, dice, bueno, capaz que es una disciplina en la cual no mucha gente lo puede hacer, ¿verdad? Porque se mueven muchos kilos. Esto es muy progresivo, ¿verdad? Hace siete años lo vengo practicando. De hecho, tengo alumnos que tienen 12 años, ¿verdad? Que practican esta disciplina. No levantan piedras de 100 kilos, ¿verdad? Claro, sí, obvio. ¿Verdad? Capaz que mancuernas de 20 kilos, piedras que hay de 40, ¿verdad? Todo relativamente puesto para, según la edad del alumno, ¿no? Acá en Sudamérica, ¿cuáles serían las potencias de los países? ¿En Sudamérica? Sí. Argentina, que hace poco tuvimos un evento, que fue el que gané el hombre más fuerte de Latinoamérica, que lo organizó Negro Pons, que es el hombre más fuerte de Argentina. Y después, el máximo sería Arnold Classic, que se ha organizado por el actor de cine Arnold Schoenegger, ¿verdad? Que todos los años somos invitados con mi colega Mario Navarro, que es con el que entrenamos mano a mano siempre. Y, bueno, en realidad sería el Arnold y Argentina, por ahora. Mirá. Marcelo, y que se van agregando cada vez, o sea, porque hablas de barcos, hablas de aviones, que se van agregando cada vez cosas con más peso, donde tenés que hacer más fuerza, ¿cómo es? Sí, exactamente, exactamente. Esta disciplina que tiene, que te hace probarte año a año, subir los kilos, siempre cuidando el tema técnico, articulaciones y demás. Yo creo que es una disciplina la cual es muy hermosa, me gusta mucho, pero hay que ser muy prolijo a la hora de practicar. No le llenar, sino es un desastre. Exactamente. Y tema alimentación, ¿cómo lo manejas? Lo bueno del Strongman, previo a una competencia, te hablo tres meses antes, podés comer mucho. Podés comer mucho, sacar panza, estar en prácticamente volumen, ¿verdad? Todo el año. Somos de comer mucho porque, por ejemplo, por entrenamiento... ¿Cuánto gastas? No tengo controlado eso, pero te voy a tirar más o menos los kilos que se mueven en un entrenamiento. De hecho, sacar implementos, armar implementos y demás, serían alrededor de 1.800 kilogramos por día en entrenamiento. Sacar de implementos. Solo sumen el hecho de después entrenar con esos kilogramos. Qué disparate. La energía que uno necesita. Sí, sí, sí. Claro, claro. Estás a estar puchereado. Exactamente. ¿Y hay mujeres que hacen este deporte? Sí, sí, obvio que sí. Exactamente. De hecho, en Uruguay tenemos a la primera mujer más fuerte de Latinoamérica que compitió en Brasil. Y, bueno, tenemos también muchas chicas, de hecho, que vienen compitiendo a nivel nacional e internacional también. Y cuento tú, obviamente, el tema de la fuerza es fundamental, pero ¿qué otras cosas se ponen en juego a la hora de una competencia? Me imagino, mente, respiración, un montón de cosas más, ¿no? Bien, justo por ese tema. Esta disciplina lo que tiene es que, tipo, por ejemplo, te puedo decir, levantamiento olímpico. Yo hice dos años de levantamiento olímpico también, lo cual tengo explosividad y flexibilidad. La gente que ve este deporte, por lo común, dice, va, es solo ser fuerte. Yo me puedo dar una vuelta en el aire, por ejemplo, tipo, puedo correr, soy explosivo, puedo hacer varias actividades relacionadas a esto. No solo específicos. Y lo bueno es esta disciplina que lo podés hacer no de preferencia en la actividad que hagas, que hagas, ya sea crossfit, sala de musculación, o, no sé, remo, por ejemplo, no sé. Lo podés acoplar. Vos dijiste, trabajaste, estuviste siendo parte de la fuerza agrícola. No, no, no. Naval. Soy de la naval. De la naval. ¿Cuánto te ayudó ese entrenamiento durante seis años en la escuela naval para poder desarrollar también este deporte? La verdad que lo que es la formación a nivel militar es muy importante, es muy importante, porque te ayuda a... La disciplina. A la disciplina, a no rendirte, a tirar para adelante en base a las circunstancias que uno tenga. Yo creo que es muy importante. Pero aparte acá, el desafío es contigo mismo. Sí, obviamente. Tenés que superarte a vos. Exactamente. Y, bueno, lo que queremos en este deporte es hacer crecer la disciplina, que la gente la conozca. Y voy por otro lado, lo que me estabas diciendo tú. El tema del aire, el tema de la fuerza. Esta disciplina que tiene que tenés que ser flexible, tenés que ser fuerte, tenés que tener resistencia y ser ágil. ¿Verdad? Son cuatro cosas que tenés que tener a la hora de hacerte disciplina. Por ejemplo, hay alumnos que... Este muchacho, por ejemplo, que tengo, como prioridad lo mandé a hacer antes de hacer esta disciplina, ¿verdad? Que es strongman. Lo que le mandé a hacer es sala musculación y después hacer un poco de complementario del levantamiento olímpico también. Porque la flexibilidad es muy importante en esta disciplina. Totalmente. ¿Qué se viene ahora, el resto del año? En este momento me estoy preparando para competir en Columbus, Ohio, en el hombre más fuerte del mundo, ¿verdad? 2 y 5 de marzo. Ahora nomás. Ahora nomás. ¿Y ya sabés qué es lo que tenés que hacer en ese momento? ¿O es todo sorpresa? No sé, ¿te aparecen con un camión o te aparecen con... O sea, ya sabés lo que es. No, las pruebas ya están. Ya están. Por ejemplo, tenemos pres de hombro, pres de hombro vikingo, repeticiones en un minuto con 120 kilos, en mi categoría, por ejemplo, en la categoría 80. Después tenemos, serían maletas, había subido un video también, maletas son 130 kilos por mano, que serían 260. Después tenemos también... Está bueno llevarlo de viaje, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Anitta, pasó los mandados. Claro. Pasó los mandados bien. Tremendo, es tremendo. ¿Cuánto pesaba la bola esa? La bola esa. La piedra, 100 kilogramos. 100 kilogramos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Coco, tenés cuidado! Te vas a lesionar. ¡Coco, estás sin dormir! ¿Y cuánto pesa eso? Mirá vos, mirá vos. Yo creo que pesa 120 esa, creo que pesa más. Mirá, 200 kilos. Creo que pesa más. ¡200! ¡200 kilos! ¡Está raro, Nico! ¡No, no, no! ¡Está dudoso! Sin calentar, sin nada. No, no, estoy estirando, estoy estirando porque... Para, Coco, no dormiste, además. ¡Ah, no importa! ¡Ay, no, Marcelo, tenés un competidor acá! ¿Lo vamos a tener que alentar, entonces? Mirá, es ágil, es ágil, mirá. La flexibilidad está importante. Cuidado. ¡Ira! Coco. Parece la era del hielo, cuando la artista le queda sacando la avellana. Está pegado con un posipol. ¡Ay, Coco, la espalda! ¡Ira, mirá! ¡Ahí la tengo! ¡Ay, cuidado! ¡No! ¡No! ¿Y ahora cómo estás? Dale, Coco, dale, Coco. Dale, dale, dale. ¡Vamos a la musiquilla, carros de fuego y ya estamos! ¡No, tampoco! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Bien! Ahí va. ¡Salimos! Ahí está. ¡Tremendo, tremendo, tremendo! Marcelo, te voy a levantar a la Coco, pero no. ¡Lo mejor! ¡Lo que no se levanta con una patada! ¡Quédate quietito que se te pasa! ¡Éxitos! Muchas gracias. Salud a Marito, que también está detrás de cámara. Bueno, no, vamos a una pausa y seguimos. ¿Cómo es el sello? ¿No estás bien? No puedo más. ¡No!